Y les digo de todo corazón que esta es una de las veces, de todo el tiempo que llevo tocando, igual llevo harto rato, es una de las veces que más cómodo me he sentido tocando por el respeto que se forma acá y eso se los agradezco muchísimo, de verdad. Es una cosa muy linda y para uno como artista es una cosa muy gratificante, de verdad. Se los agradezco con el corazón. Ok, gracias por pedirle todo el tema. Esta canción se la voy a dedicar a todos aquellos que tengan a alguien a quien abrazar. Ok. Es para todos los abrazables. Y los Forever Alone. Todo lo que sea Forever Alone. Bueno, bienvenidos también. Este es un espacio abierto. ¡Gracias! 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 He venido suponiendo en todos los días que me faltan, tal cual si pudiera verlos como son. Solo quiero resumirte que al principio te pensaba yo y contemplo en ti la cosa donde voy. Si te cuento que esta unión de dulce y sal me sujeto, y otras cosas parecidas que me envuelven y me dan de imaginar. Y es que me deleito tanto, escuchándome inventar de mi prisión. Es mi sueño preferido, y no quisiera un día notar, que este encuentro no me sucedió jamás. A mí que vuelva a amanecer para tu aliento, muchas más veces de las que hubiera confesado ayer. Que despido al sol poniente, cuando han contemplado el siembre de tus ojos, y por fin comienzo a ver. Que estoy dejando de callar, que te amo, que me detienes la respiración. Que atén mi vida a tus puertos tiranos, a donde siempre apunto mi amor de embarcación. Mi existencia y el pescador que a diario le tendió a la vida, su replanteciente redes de ultramar. Donde arde el astropoeta, que se ilumina a sí mismo y viaja y sueña en su eterna senda solar. Lugar de brisa, oleaje y de hazañas, que siempre estaban conduciendo a ti. Que siempre fueron signos invisibles, cursos indrazables a través de mí. Toma el timón de mi barca y el oriente de mis venas, en tu tierra firme dame una señal. Sé mi paro por las noches, déjame arar con mi guillo en tus arenas, remontar tu manantial. Si aguas adentro en tus labios me pierdo, no me es posible llegar a volver. Me internaré en tus senderos secretos, a explorar tus fuentes, tus selvas, tus sedes. Entre pairos y derivas, por los mares de mi vida, hoy me veo siempre volgando a ti. Entre pairos y derivas, por los mares de mi vida, hoy me veo siempre volgando a ti. Muchas gracias. Entre pairos y derivas, entre pairos y derivas. Entre pairos y derivas.